Por eso cambié de abogado para la Corte Superior, pero tuve, sí, una primera defensa, un abogado que no se empeñó, que no hizo nada, no se creo que nunca cuestionó nada de lo que la parte del querellante decía. Y eso sí fue un descuido de la parte legal de acá de nosotros. Ahora, nosotros tenemos a mi abogado, un momentito, quiero hablar con él, Iván Paredes, para que aclare además, doctor Paredes, ¿cómo está? Buenas noches. Doctor, discúlpeme, me he atrevido, sin su consentimiento, a decir y a expresar, como cualquier persona amparada constitucionalmente, en discrepar de varios párrafos de esta sentencia. Porque considero que yo en ningún momento he perjudicado como padre, dice, la reputación de padre, después que he perjudicado la reputación de Farfán como jugador de fútbol al hablar del búnker. ¿Quién habló del búnker en mi programa? Melisa Cluj. Melisa nos contó cómo era el búnker. Melisa era la que nos contó. Yo, ¿qué cosa? O sea, ahora me condenan por dar espacio en mi programa a personas que vienen, que ha vivido con él, una mujer que había vivido con él varios años, viene a contar. Porque no es que ella un día fue un agarre de Farfán o un flir de Farfán, un snack de Farfán, que dice, ay, no, sí, yo conozco la casa. No, era la mujer de Farfán, la madre de sus dos hijos. Entonces, lógicamente que su testimonio es valioso. Es un testimonio que uno da, por cierto, porque es una mujer que se supone conocía todo de ese hombre. Entonces, doctor, ¿qué piensa usted? Sí, Magali, a ver, esta sentencia tiene una falla garrafal con el respeto que se merecen los miembros de la corte, ¿no? Pero acá hablan que tú tenías el deber de decir la verdad. Y eso, pues, es algo totalmente falso. Los periodistas, como en tu caso, tienen el deber de veracidad, no el deber de decir la verdad. Los que, en todo caso, tienen que buscar la verdad son los jueces. Entonces, ¿cómo se te puede imputar a ti el deber de la verdad cuando no es tu obligación? El acuerdo plenario más famoso que tiene la Corte Suprema habla definitivamente y directamente del deber de veracidad. A los periodistas, los periodistas no son jueces, ¿no? Porque un juicio, como tú podrás ver, demora como tres años. Ellos tienen el deber de encontrar la verdad legal. Pero los periodistas que pueden invitar en una semana, dos semanas, tres semanas, tienen el deber de veracidad. Eso lo saben todos mis alumnos ahora del Derecho Penal Especial que estoy enseñando. Todos saben que es el deber de veracidad. Acá usted no le enseña la verdad. Y acá, expresamente, es el deber de verdad. Eso es totalmente ilegal, pues, ¿no? Yo no sé, parece que no han leído el acuerdo plenario con respecto a lo que se merece, ¿no? Porque lo nombran, pero no hablan esa parte. Y respecto al tema este del Santo Cachón, que ya la juez de primera instancia se había suelto por ese tema. Este es un tema coloquial. Pues, ¿quién no le dice Santo Cachón en plena fiesta de Navidad o de Año Nuevo le dice Santo Cachón? Y todo el mundo, pues, se burla, ¿no? Porque eso es parte del argot, ¿no? Familiar, del argot de los amigos. Y todo el mundo le dice, ¿no? Entonces, yo no entiendo por qué retrocede. Doctor, los programas de televisión lo hacían. Los programas de televisión lo hacían. Yo no recuerdo, de verdad, no recuerdo haberlo llamado Santo Cachón del fútbol peruano. De repente, y así lo haya llamado, ¿ah? Es algo que lo llamó todo el país debido a las circunstancias que pasaron. Todo el país lo llamaba. Cuando salía al estadio, todo el mundo lo insultaba, le decía. ¿No es cierto? Entonces, eso ya no es cosa tuya. Todo el mundo le decía, y tú solamente has repetido lo que decían los demás. Eso no fue instancia tuya. Todo el mundo le decía, en otros canales también, le decían cachudo. Y una serie de adjetivos que él no denunció a nadie. Le ponían cachos en otro programa, le ponían cachos. Aparecía su imagen y le dibujaban unos cachos. ¿Por qué no los demanda, dime? ¿Por qué no demandó a otros programas? Él tiene una obsesión conmigo. Si no es uno cacho de un penado, ¿no? Su abogado tiene una fijación conmigo. Exacto. Lo único que a él quiere denunciar es a Magall. ¿Por qué no denuncia a todos los demás? No lo denuncia porque sencillamente capaz no les interesa denunciar. No contigo, lógicamente, tiene más cámaras, tiene más publicidad. Él ya no juega a fútbol, ¿no? Ya no juega. Entonces, de repente, querrá tener mayor publicidad, seguir en el ambiente, ¿no? Yo no sé para qué denuncia este tipo de cosas que él, todo el mundo se lo decía, ¿no? Y, como te digo, realmente esta sentencia a hablar del deber de la verdad es algo inobjetable. No se puede hablar de eso. Usted tiene el deber de veracidad. Lógicamente, y eso lo saben, como digo, mis alumnos de Derecho Penal Especial de varias universidades donde enseño, que saben lo que es. Entonces, acá realmente vamos a interponer, y esto es la segunda parte del recurso de nulidad. Acá, pues, ya estamos todas las... Porque, doctor, debe haber una forma en que una persona que siente que esto no es así como lo están diciendo, debe haber algún tipo de recurso con el que yo también me defienda. Claro, bueno, ahorita lo único que nos queda es el recurso de nulidad. Es falso que digan que acá se acabó todo, que tú ya te vas a ir condenada, que vas a firmar cada 30 días, que no puedes hablar de él. Eso es totalmente falso. Gracias.